Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la clase vampírico y vamos a jugar el mazo vampírico agro, una versión un poquito diferente, un poquito, llamamos una protección angelical que nos permite ignorar guardia, puede vivir bien en algún enfrentamiento, luego con aumento también puede dar más tras más tras, puede ser interesante para nuestros bichitos con asalto y no deja de ser un hechizo de coste 1 así que es muy barato y sigue para gastarlo rápido, lo mismo esto que nos da golpe fatal y puede que en alguna partida que luego nos roben más cartas está muy muy bien vale, porque la carta la roba al comienzo de tu siguiente turno así que está genial descartar esto, luego con mucho daño como podéis ver muchísimo daño, asalto gratis porque si, asalto gratis porque si, un poquito de limpieza y un lobison, un lobison solo uno, más me parece jugársela mucho porque como aumento 7 es triple 3-3 con asalto y luego tampoco es tanta madre, como una copia vale, más copias no porque sí que es una carta que no queremos tener en la mano y la queremos para finalizar, finalizar 6 partidas que no sean nuestro turno 7 y ganar la partida vamos a jugar esto, vamos a quedarnos sin mano, vamos a jugar muchas partidas, ser muy 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 agresivo a sacar esto muy 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 rápido y nada, a quedarnos sin mano y aparte de la cara vamos a intentarlo, vamos a darle caña vale, contamos pelicar, pelicar siempre es difícil si es el de amuletos es el más fácil porque es el que se defiende menos me cae sobre goblin, esto está bien pero quizás queremos otras cosas, esto por ejemplo es más útil luego volumen aquí, luego esto y ver quién entra, vale, me gusta esto puedo jugar esto pero me quitaría la garra final, prefiero esto y si no, tú no me atamos a estas dos, me quito lo cual del coser me entre pero esa de legendaria se podría quitar pues está buen turno y el siguiente turno con suerte, si no entra algo de un coste normalito de dos bueno, no, porque robaba dos cartas, tendría que ser triple coste bueno, que entre lo que sea, que entre lo que sea, yo voy bajando lo que pueda mira, ve, aquí viene perfecto, si esto aquí esto aquí esto aquí y aquí, si no me limpia nada, pues me atamos con todo que me limpia, sale la legendaria no me rayo, sabe él tiene un problema aquí, gordo no va a limpiar nada, porque no puede bueno, está bien hecho tenemos eso por luego y ahora con que nos entre algo baratito, esto entra con asalto 6 de vida, guinelice, el problema de esta partida este mazo, la única forma que tiene de ganarte eficientemente es que te haga guinelice al 4 y guinelice al 5 entonces si te puede ganar con así y aquí tenemos a ver, sí que mitica bastante daño es si entra algo baratito vale metemos esto aquí, esto aquí si ahora tiene otra guinelice pues si estamos jodidos porque es lo que yo he dicho si no tiene eso esto debería ser para nosotros es una de las pocas formas que tienes que te perder con este mazo que tenga toda la guinelice oye, es verdad no debería haber hecho algo face se me ha olvidado ese pequeño detalle de que así se cura 2 bueno, es más difícil eliminar el bicho está bien es lo mismo, ¿no? si no se hubiera curado tendría una eva más bueno la ganamos ha sido un enfrentamiento bastante bueno la creo que he perdido alguna vez pero eso, a lo menos estás en guinelice, guinelice y cosas así, ¿no? mazo de atraco que os voy a contar, vamos a echar otra hay que tener cuidado con lo de las evoluciones porque hay cartas que si tienes más puntos de evolución tu rival que tú te vas a hacer pero normalmente si tú eres primero ni te preocupes si eres segundo te preocupes pero tampoco te preocupes mucho esto está bien puedo quedar esto porque si me entran a las malas si no siempre me lo puedo bajar me lo puedo quitar y le damos el goblin supongo ¿no? intentamos matar las cositas damos el goblin lo que pasa es que me han matado a este de cada factor aquí creo que prefiere matar su bicho y bueno, es que no sé yo diría que sí matemos esto aquí bueno, puedo puedo intentar sacar el máximo de esto yo creo que sí me dije que él me mata a los bichos le mata al 1-1 porque y aquí vivo y si puedo hacer los caras de valor lo puedo hacer porque a él todavía le faltan turnos esto lo podría jugar ya y luego meter la otra para perderme las cartas y aquí si me entra un hechizo de humo lo juego lo juego vamos a ver esto si si, si, si esto se va a descartar así que perfecto y si, vamos a probar aunque realmente le estoy nada, está bien ahora voy full face ya, ya está ahora no tengo no está bien porque ahora ese bicho esto hace 2 uy, 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 uy que mano que mano esto me gusta quedarme en el murcielago es interesante también nada, no hazlo así vale porque esto es bastante con esto es bastante problema no bastante problema es casi 100% porque con esto me quito a una matalata la estrés entiendo la debo en la más útil y aquí un pingüino un pez tocho suerte vale imperarnos puede facilidad un poquito vale esto es bueno descartarla si esto aquí no quiero matar si vamos a hacer primero esto esto aquí seguro esto da un más tras más tras esto aquí ¿dejar vivo el 4-1 o no? yo creo que yo creo que sí que lo mato ya le hago 4 y si tiene que gastar aquí por ejemplo moscatar en este fuerte no se cura si lo hace moscatar en el otro si le muere el 4-4 si esto esto me protege un poquito eso si se moscatar un poquito por lo menos un poco pues es que con moscatar me gana ¿sabes? eeeh uff madre mía moso bueno me saluda salto que pena tío a ver esto va a ir aquí eeeh pego de 5 bueno puedo hacerlo así si si mira ahí si 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 eh llego a pegarle si le pego a la cara le mato ¿verdad? está muerto si esto va aquí si esto va aquí y ya está y ya está cuatro a la cara ¿puedo ganarmos? hemos ganado yo creo que haberle controlado un poco y leerle la partida es importante y ya está vamos a echar otra en parcial es difícil pero hemos tenido un buen high roll la verdad muy bueno aquí mira aquí puede ser la típica partida en la que no high roll también y nos puede hacer la cara que es difícil porque el moscataró que gana la partida muchas gracias te hacen en el turno de moscataró ya también porque deja un guardia se cura etcétera la F F F F esto me gusta y supongo que me descartaría esto siempre esto es que esto supongo que tiene más valor aquí ah eso no se me sirve tampoco tengo que jugar una de estas cartas ahora doble bicho malo va a hacer igual y puedo hacer esto esto no le veo ahora mismo de utilidad todo va a pasar hay que jugar esto que me quito supongo a ver esto es útil pero voy a descartar carta al final va a saltar esto siempre me ayuda a descartar me va a dar lo que yo necesito y lo que me sobre se va a quitar la carta ahora sí que la legendaria va a ser muy buena si robo la legendaria encima si hay carta legendaria aquí podemos vale vamos a hacerlo así y me vamos a robar claro uff 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 necesito un hueco así esto va aquí esto va aquí y aquí si no si no limpia va a salvar se rinde bueno esto va el mazo gente si es que no estoy teniendo suerte y esto va la mayoría de victorias que voy a sacar con este mazo es de esta forma atracando vamos a hacer una más o un par más es que es muy rápido como habéis dado cuenta los trades contra dos mazos de mesa en el early son muy importantes porque si mi bicho sobrevive va a pegar más veces a la cara es una tontería pero es que es así muchas veces te puede interesar trazar esto no lo quieres nunca al principio esto está bien esto también bueno esto me gusta empezó con goblin luego puedo activar esto más esto en el mismo turno goblin o qué o esto directamente depende de lo que me dé para descartar tiro goblin ahora descartaré esto una de esta me gustaría quedarme segundo siguiente turno otro uno doy un dos dos sí yo creo que es interesante quedarnos los hechizos estos porque descartan mano mientras antes saca la legendaria mejor me gustaría sacarla al 4 así que sí tiraría acuerdo y jugaré todo lo que pueda rolenje vale rolenje problemático lo bueno es que es lento lo malo es que me puede reventar vale tenemos por aquí mi mano es bastante mediocre esto solo me descartaría aquí no he descartado me he descartado dos tío si robo esto me he descartado cuatro pero al final es lo mismo echadme todo esto porque es más útil ¿no? uuuh tiene suerte se ha descartado la legendaria bueno entre comillas porque esto va a ser difícil de jugar mira esta partida puede ser puede ser un poco uff yo eso eso si me jode esto es bonita todo mira si aquí si miento algo barato le meto con un asunto mira esta mano es horrible no está mal porque ahora si me entra algo barato le meto esto de bofeis y y el siguiente turno le puedo llegar a matar es la excepción de la war eso lleva bien 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 hay verdad que lleva eso con asalto que es duro que malo es todo no puedo jugar cartas veis esto es un low roll esto es un low roll puro es más nos vamos a rendir porque esto va a ser imposible y voy a echar otro para que veáis vale esto también le he pasado estos mazos están dependientes de los high rolls para ganar también a veces tienen low rolls y pierdo está bien está bien que lo veáis partidas rápidas siempre eso sí pero victoria o derrota rápida si os gusta jugar muchas partidas en poco tiempo este tipo de mazos yo creo que es lo mejor eso puede ganar siempre ¿no? si no sería una persona con más suerte del mundo y no lo soy tampoco soy más desgraciado por mucho que me queje en los vídeos lo habéis visto también las primas partidas normalmente solemos ser muy muy quejica cuando vamos perdiendo eso es inevitable batemos goblin no esto es mejor claro esto luego veremos a ver si no tengo si no tengo mejor jugada juego esto esto no esto solo vale es versión yo creo que sí porque si no lo mata esto va a conectar 4 a la cara de abajo eso es muy interesante ahora vamos a tirar esto puedo intentar reservarlo un poco todo lo de uno no lo voy a jugar ¿verdad? esto es interesante vamos a ver no esto lo voy a bajar siempre puedo tirar otra de estos para descartar más mano si para tener más opción de descartar la legendaria y aquí y tener la legendaria de la mano no es malo dentro fíjate lo que está forzado aunque este mazo debería ganar no simplemente por a ver estos podemos tirar todo esto puede ser interesante tener tanto esto si porque ya que me he quedado con una carta ya puedo ya que voy a robarse y ya que si entero no puedo hacer la legendaria aprovecho le meto todo me voy a dar muchas bueno esta parte la he perdido ya es que un contra fuerte vale te cura mucho pues lo mejor es esto supongo que primero esto y luego esto tengo muchas eso vale ¿cuántas tengo en el mazo? 8 mil millones lo he descartado aun así vais a ver que esta partida no se puede ganar porque le va a llegar un momento que sea curar y curar y curar y curar y ganará es inevitable pero bueno para verlo también como la parte mala os podéis rendir perfectamente si a partir de este turno veis que le está 16 de vida y tal y que esto lo rendáis no está mal bueno se ha rendido normalmente lleva vale esto no voy a hacer la Evo porque esto sí que sirve la vuelta son nueve de daño a la vuelta aquí se sigue jugando estos bichos son difíciles de matar aquí se tiene que curar eso está feliz este tipo de carta pues en el clipe en general no lo si veis ahora me ha jugado un bicho a das bastante molesto tengo esto ahora que lo pienso quizá lo tengo que cazar si no es que no paso ¿no? aunque así no paso igual ¿no? bastante bueno pues venganza no la postiva no juego esto juego esto ha robado otra carta claro da igual vale tengo que gastar todo mi recuoso para limpiar lo cual es horrible ya está ahora vais a ver como se sube la vida de 7 a 15 o 14 vaya a verlo y hemos perdido un enfrentamiento que es muy desfavorable muy muy no es imposible porque son desgraciados también el poder un low roll muy fuerte pero es muy difícil aquí estoy lleno de hace el año parece su pelerina y aquí ciertamente esto es bueno pero eso no es sucediendo ¿no? ojo este es el vídeo este es mazo mazo rápido está bien la podéis jugar si sale un critical de curación no podéis rendir el 99% de las veces creo que es la opción correcta se puede ganar alguna pero creo que es bastante difícil contra forestal control por ejemplo que no se cura tanto sí que se le puede ganar pues nada este es el mazo espero que os haya gustado si es así ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos y adiós